Otra vez aquí con Toña, Toña la Lesbiana, con Miguel hasta su putísima madre otra vez ¿Saben por qué? Bueno, porque mi computadora es una jodida que nada más hace lo que quiere cuando quiere Entonces, estoy harto, hace rato grabé un episodio que me la pasé maldiciendo durante 30 segundos O sea, literalmente el episodio de dos minutos de mí lagueado, cabiendo como imbécil Y le dije, bueno, no lo voy a subir porque estuve diciendo muchas maldiciones Inclusive una de ustedes y no es la intención, Toña no es así Y menos Mr. Zangomi, que soy yo, por cierto, si no me conocías, mucho gusto, bienvenido otra vez a estas pendejas de Minecraft En la que espero que... Uff Casi me parto, pero toda mi madre, ¿eh? Porque ahorita, si no saben, estamos en una altura que, o sea, te cagas en las bragas Mira, ¿ves eso? No, o sea, no es justo, no es legal Entonces, ahorita estamos bajando porque necesitamos recolectar arena Pero, ¿qué creen? Mala noticia, no tenemos... No tenemos sol, no es de día Entonces, vamos a ocupar nuestro tiempo en otra cosa Para no bajar ahorita, porque de verdad es que como está en difícil O sea, este mundo está jodido En todos lados, está peor que el DF carnal y vivo en la Venustia no carnal Así que, imagínate Ya te imaginarás tú, o sea, es una... Es una verdadera tragedia Ok, entonces estamos aquí, estamos aquí Vamos a alargar hacia la derecha nuestra escalera mágica Para poder llegar a nuestros cultivos Que, por cierto, tengo cultivos bastante interesantes Ya los verán más adelante Ahorita vamos a... En este episodio va a ser muy interesante y súper divertido Porque vamos a ir a la... A por arena Para terminar de construir el vidrio Tenemos que contar unos cuantos stacks de arena Y también vamos a ir a un pueblo Que la otra vez, en un episodio inédito Que no subí Porque la verdad es que no todos los episodios que subo son muy buenos O sea, entonces ahora ya me decidí A que voy a grabar un par o tres o algo así Y de ahí el episodio más interesante es el que voy a subir Para tener un avance divertido y práctico Porque la verdad que... Por más que sea de que YouTube y gratis y lo que sea No me da como para estar subiendo videos de... O sea, sí me gusta todo lo que digo De hecho ahorita acabo de borrar un par de episodios Pero bueno, ya como sea De todos modos no voy a avanzar nada Solamente lo único que voy a tratar es de hacer los videos más cortos Para que puedan subirse más rápido Y continuar con la serie Además el avance que tuve no fue gran cosa O sea, sí me duele un poco Por las cosas que dije Y se me van a olvidar Pero bueno, o sea, no me puedo ferrar todo lo que pasa en la vida, ¿no? Porque al final me va a morir Y todo lo que he dicho se me va a olvidar Entonces eso es lo de menos, ¿no? Da nostalgia O sea, porque a veces es como cuando miras atrás Y te acuerdas de todas las cosas que tenías, ¿sabes? O sea, como cuando eras chico y tus juguetes y eso Y es como de Oh, mierda, ¿dónde quedó todo eso, no? Todas esas cosas que tenía Así me siento yo con mis videos que borro O sea, es como que Lo grabo, digo algo gracioso Y es algo que como que Siento que vale la pena escuchar, ¿me entiendes? Pero no... No lo subo, o sea Y no puedo estar subiendo todo No es de que lo vea nadie o lo que sea Sino que Se me hace muy desgastante También estar subiendo Videos Porque mi... O sea, utilizo mi computadora bastante Pues soy un chavo, güey Entonces Está castroso Estar esperando a que se suba el puto video Porque se tardan bastantes O sea, como 12 horas en subir O algo por el estilo Entonces También Se me hace un poco desgastante Por ese lado Y por eso es que Que no No subo realmente todos los episodios Prefiero La verdad que sea un episodio cortito Que la gente sea agradable Que lo pueda ver A hacer un video de 40 minutos Que esté súper aburrido Y que la verdad Luego yo Ni siquiera lo voy a volver a ver yo También, o sea Seamos sinceros De repente veo uno de mis videos Que lo veo Digo, ah, bueno, chido Igual en unos años También Tal vez me den ganas Y me anime Pero de momento Pues tampoco voy a estar viendo Todos los videos que voy subiendo Ahorita más bien Me debería dedicar a grabarlos Estás haciendo el sol ya Y... Qué bueno Qué bueno Porque tenemos muchas cosas que hacer Vamos a... Antes que nada Prepararnos un desayuno Equilibrado, balanceado y delicioso Para empezar bien nuestro día Aquí en el maldito mundo de Minecraft Eh... Bueno Lo que vamos a necesitar Va a ser nuestro crafting pad Que por cierto Estos crees son un... A un... A un... Mod que tenemos Está súper bueno Entonces vamos a hacer Aquí como ven Podemos hacer galletas Por el... Creo que tengo otro mod también Es que me bajé varios mod packs Entonces Está esta receta Que es de galletas Pero es como de... Oye, esperen que... Como juego sin mouse Como que... Se llenó de meco mi... Bueno, no de meco Pero... Ya no funciona Ahí ya está Entonces vamos a hacer unas cuantas... Ay, este esqueleto Está ahí chingando la madre Y ya viene para acá A ver Bueno, espero que no me dispare Comemos una galleta Dos galletas Tres galletas Cuatro galletas Oye, Toña Qué trago nares, eh Bien Cinco galletitas Ok Está amaneciendo ya Cada vez más rápido Necesitamos también Me encantaría hacerme un arco, eh Sería algo muy bueno Pero... La verdad Que... Está también medio complicado Lo veo medio difícil Porque... Bueno Está cabrón O sea... Está bien difícil No tengo espada Ahorita Podría... Pues... Hacerme uno más adelante Tal vez Cuando vaya a una cueva O algo así Me encuentre con arañas Pero ahorita de momento No tengo intenciones Como de tanto de eso Vamos a bajar Rápido Este... Esperando que no... Que no me... Que no me dispare Ningún esqueleto Ya no se puede de noche Ya no es de noche Según esto Pero... Siguen ahí estos vatos O sea... Es lo que no entiendo Esa es una de las partes Que me caga de mi mundo Que ahorita está lleno de monstruos Pero bueno Vamos a hacerles poco caso En este momento Vamos a llevarle Esta pala que está aquí Y la pala de diamante Que según yo tengo Según yo tengo una pala de diamante Que debemos construirlo otra vez Vamos a... Vamos a ver si no lo dejé acá abajo Acá abajo tengo... Varias otras cosas Esta mansión va a terminar súper grande Esta serie es como la idea Enseñarles a hacer Una casa súper shidori Así como sin... Pues en survival Desde ceros Pueden ver la serie Como ha ido Ha sido la verdad Una lástima Si van a empezarla a ver Les recomiendo que la vean Vean el primer capítulo Y de ahí se salten Como al 5 o algo así Porque instalé un mod Y se me borró todo el progreso Entonces si quieren empezar La verdad desde el principio Pues bienvenidos Aquí está esta serie Hay varios mods Como pueden ver esto Esto por ejemplo Es un bloque Un oro especial Que sirve para Cosas sospechosas Pero bueno Vámonos entonces Con la pala de diamante Que tenemos acá arriba Ahorita está de momento Todo esto aquí Esta es mi mina En la profundidad 10 Que es la mejor profundidad Para picar Todos lo sabemos Y bueno Vamos adelante Díganme alguien por favor ¿Les está gustando la serie? ¿O no les está gustando? ¿Qué le falta? ¿Qué debemos hacer? ¿Está bien que estén cortitos De los capítulos? ¿Qué? ¿Qué? Platícanme Platícanme Quiero saber Quiero saber su opinión A Toña le importa mucho su opinión Entonces ahorita Bueno continuamos subiendo Como si no vivimos mañana O sea esta chica Acá de este lado Tenemos nuestras plantas de marihuana Algún día Algún día hermanos Pero ahorita estamos construyendo ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces No estamos para estar jugando Este güey O sea parece que le vale verga Se va a quedar ahí en la sombrita De ese árbol para siempre Entonces Vamos a ignorarlo Algañan este Esperando que le spawnee Porque me cagan Me cagan en verdad Ok Entonces en esta dirección Para acá Si no me equivoco yo Es donde está el pueblo Entonces vamos caminando Caminando lentamente Despacito Y todo el pedo Hay otra planta de marihuana Silvestre Súper bueno este modo O sea realmente es por eso Que estoy jugando en esta serie Para toda la gente Que disfruta de esto Y por mi Porque tener una casa gigante En Minecraft En un mundo que se borró Y ahora la idea es reconstruirla Entonces en esto es en lo que estamos Hasta ahora Tenía pensado también O sea Subir todos los videos En una carpeta oculta Para hacer la serie Como más amena Pero dar la oportunidad De la gente que quiera ver Los otros capítulos Pues verlos Pero ahorita Lo acabo de borrar Acabo de borrar los episodios ¿Se acuerdan que les dije Que creo que los había borrado? Pues no, no los había borrado Pero ahora si ya los borré Porque dije Ya fuck it O sea Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue Oigan Que chingados es esto Me da Me da bastante Bastante culo Este Bueno A ver Bueno Entonces vamos a continuar Con nuestro camino salvaje Hacia lo desconocido Que según yo Había por aquí un pueblo Si no lo hay Pues bueno Vamos a caminar hasta Cierta distancia Y si no pues nos regresamos Porque Para no perdernos Porque no hice una brújula Se me fue el pedo Lo hubiera hecho La hubiera hecho Que estupido Bueno Vale En el siguiente episodio Entonces nos dedicamos A la exploración Ahorita vamos a juntar La arena Regresamos Hacemos la brújula Y en el siguiente episodio Juntamos otros stacks Entonces ahorita Vamos a radicarnos Con la palita nada más Aquí a picar Bueno no a picar Más bien a juntar la arena Y mientras les platico Un poquito De lo que me ha pasado Bueno ¿Qué me ha pasado últimamente? Hace poquito Este Estaba platicando Con Con una amiga Y bueno Se Me contó que se cayó En tercer piso Entonces Me puse a pensar ¿Se imaginan? Bueno la verdad No sé ni siquiera Lo que estoy diciendo Solamente me puse a pensar Que estaba muy cagado Caerse en tercer piso La neta O sea si Si me dio risa Un poco O sea me siento Medio mal por eso Pero es la verdad Ok bueno Pero que les iba a contar Ahora si ya De verdad De verdad De verdad Ok la verdad Es que no tengo chingada Madre nada que decirles A eso es a lo que voy O sea también Como no tienen guion Los capítulos Ni nada por el estilo Sino que El objetivo es realmente Nada más avanzar En mi casa Pues no voy pensando En que chingadas Les voy a decir Saben O sea no me hago Un liberado ni nada Sino que nada más Agarro la compu Y juego Y si estoy grabando Siempre Y así me siento Como que no estoy Prendiendo mi tiempo Y que por cierto No lo estoy haciendo Claro que cuando Se borra un episodio Y no lo subo Etcétera Pues Pero también O sea entiéndanme Porque Con puto Telmex Que por cierto Odio a esa puta Esa compañía Es la peor compañía De internet del mundo O sea Nadie la contrate Por favor Por favor Si se aman Si se tienen Un tantito respeto Carnal O sea se suben los videos A 25kb por segundo Esto está jodido Pero bueno ¿Cuánto llevamos de adenac? Tal vez Tal vez debería de juntarla Fuera de cámara ¿Ven? No sé si es a lo que me refiero Pero no lo voy a hacer O sea yo pensando Ahorita que me voy a encontrar Con el pueblo Muy rápidamente Pero tampoco me quiero perder Porque si me pierdo Pues va a ser una pérdida O sea Un episodio jodido Jodido Porque no hay O sea hay conejitos Y lagartijas Y todo el pedo Pero pues No está tan chido Entonces vamos a llenar unos A llenar nuestro inventario de arena Ya Fuck it Y luego regresamos A buscar el pueblo Ahí está una araña ¿Es una araña o es imaginación? O sea era una oveja ¿O qué chingados es eso que está ahí? Si es una araña La atacamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué chingados Es esto wey? ¿Qué chingados Es esto wey? ¿Qué chingados ¿Qué es eso wey? ¿Lo mato? Pues tengo que matarlo ¿no? Por el bien de la ciencia Pero y si me ataca Si me atacan todos Al mismo tiempo Como si fueran lobos A ver vamos a Vamos a Pues wey ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye que Amigo pero ¿Qué carajos son ustedes? ¿Qué demonios? ¿Eres tú wey? Ok Eh Justo le iba a decir Pues vive Vive Sé feliz Y sin querer Dí un click No o sea Pues déjenlos vivir O sea yo no sé ¿Qué chingados es eso? Porque creo que no se come Este Bueno Ok What the fuck Bueno Momento what the fuck Del video de Minecraft Continuamos como si no hubiera pasado Este Si Pues eso es Básicamente Eso es lo que está sucediendo Creo que A ver Mi casa Ya hasta me perdí O sea estoy tan estúpido Que créanme capaz De perderme Eh Es para allá ¿no? O sea O estoy loco O sea porque ahorita Crecé como un Pinche Agujero ahí de arena Raro Y Según Ychira Por acá Es que Qué chingados Este Este bioma Está súper raro Parece como una Dungeon Pero Sin Dungeon Algo extraño Extremo Oh Creo que es para allá Mi casa Ah sí pues Qué chingados Es que Hay tantas montañas Tan altas Que Ya no sé ni qué pedo Y luego como se Laguea todo mi mundo Bueno a ver Vamos de vuelta ¿Cuánto tenemos de ¿Cuánto contamos de arena? 64 Dos stacks Bastante bien Miren Acá me vamos a tener Recta acabando aquí Toc 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 Y si no que No sé qué No sé qué animal o bestia Era esa cosa O sea El quimero o bestia O qué Pero Pues comiendo Bueno Eh Nham 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 Sí creo que ahora Sí estamos llegando A mi casa Que está del lado derecho Pero esto Que estamos haciendo Pues es bueno Para juntar El stack Este que Que necesitamos Ah No Qué vergas Lagartijita Buenas tardes Creo que aquí Hay como algo ¿No? Bueno Ahí puse Unas antorchas Sí Mi casa está Para acá atrás ¿Cuántos tenemos de arena? 55 Ok Perfecto Bueno Vamos a Apresurar un poco El paso Hacemos la brújula Y Ah Pues aquí está el pueblo Hermanos Llegamos Se me había ido el pedo Pero llegamos sin querer Bueno Vale Qué bueno Llegamos Ya creo que no está tan lejos de casa Entonces no está tan difícil perdernos Es un pueblo de arena No he conocido bien a los aldeanos Ni nada Les digo Fue un episodio inédito Que no subí Pero ya no va a pasar ¿De acuerdo? O sea Ya Olvidando todo lo que he dicho Vamos a subir Todos los episodios Como vieron Pues esta sí fue una racha De dos episodios consecutivos Sin ningún problema Y sí Entonces Este es el pueblo Lleno de lagartijas Increíble Se va a hacer de noche Entonces Tengo un poco de miedo Pero Igual Podemos pasar la noche aquí Tal vez ¿No? Con estos vatos Esperando que Que sea Este Placentero Vaya Entonces aquí Aquí vamos a Vamos a quedarnos Con estos güeyes Porque ya Ya va a anochecer Entonces Vamos a pasar aquí la noche con ellos Mientras tanto Vamos a platicar ¿Qué te pasa? Oye ¿Pues qué crees que soy estúpido? Nada para la embrujada Bueno Y Cuero Ni siquiera he visto vacas en este mundo Y Ok Tú eres un como Estilista O no sé cómo se diga ¿No? Diseñador Muy bien amigos Pues Vamos a dejar aquí el episodio En el pueblo En el siguiente episodio Pues vamos a tener que pasar aquí la noche con ellos A ver si sobrevivimos Yo espero que sí Y pues ya me están aquí insinuando cosas Vamos a A tener una discusión muy seria En lo que ustedes están aquí Espero que no me violen Porque pues ya están haciendo pujillos Amigos ayuda 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 Ok bueno En el siguiente episodio Vemos cómo suceden las cosas Tal vez Toña no sea violada Esperando lo mejor Y por otro lado Pues bueno Gracias por el video En el siguiente episodio Vamos a regresar a A poner las cosas en nuestra casa Cocinar el vidrio Hacer una brújula Para ya no perdernos nunca más ¿De acuerdo? Entonces bueno Aquí dejo el episodio Por el día de hoy Para que sea cortito Y todo Que tengan buena tarde Y sigan viendo videos en YouTube Está chingón Bueno Suscríbanse si no se han suscrito todavía Y nos vemos en el próximo episodio Perrox ¡Suscríbanse si no se han suscrito todavía!